Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos, vamos a adorar Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos, vamos a adorar Muy felices todos, vamos a adorar Hola niños, bienvenidos a nuestro canal Y a su clase de primarios La guía de estudio para niños como tú Esta semana veremos la lección número 7 Titulada El banquete de Esther Nuestro versículo para memorizar Ten presente al Señor en todo lo que hagas Y Él te llevará por el camino recto Proverbios 3.6 Nuestro mensaje Con ayuda de Dios tengo el valor de hacer lo que es correcto Juntemos nuestras manos hoy en oración a ti Con reverencia y fervor Pensando solo en ti Amén Ahora vamos a orar Querido Dios, danos las fuerzas para hacer lo que es correcto Así los demás no quieran hacerlo En el nombre de Jesús Amén ¿Has participado en alguna cena en donde todos estaban vestidos con sus mejores ropas? Esther planificó una cena muy especial para el rey y amar Escuchemos la historia Después de pasar tres días y tres noches sin comer ni beber Esther se puso sus vestiduras más hermosas Luego fue a ver al rey Se acercó hasta la puerta de la sala del trono y se paró allí silenciosamente Cuando el rey Azuero la vio Le sonrió Y extendió hacia ella su cetro Esther avanzó hacia el rey Y tocó el cetro que él extendía ¿Qué puedo hacer por ti reina mía? Le dijo sonriendo Pide y te daré hasta la mitad de mi reino He preparado un banquete para ti y para Amán ¿Quieres venir por favor? Le contestó Esther Por supuesto Iremos los dos Más tarde cuando el rey y Amán estaban en el banquete El rey le preguntó a Esther ¿Qué puedo hacer por ti reina Esther? Recuerda Te daré hasta la mitad de mi reino Ven mañana con Amán a otro banquete Entonces voy a responder tu pregunta Amán se fue a su casa sumamente feliz A nadie más habían invitado a comer al rey y la reina Entonces vio a Mardoqueo Sentado a la puerta del palacio Mardoqueo no se inclinó ante él Ni siquiera se puso de pie al ver a Amán Amán estaba muy enojado Pero no dijo nada Cuando Amán llegó a su casa Comenzó a jartarse frente a su familia y amigos diciendo Tengo 10 hijos Tengo dinero y poder El rey me aprecia mucho Y me ha dado un puesto muy bueno Soy la persona más importante después del rey Soy la única persona a la que la reina Esther Amán invitó a su banquete con el rey Y me invitó otra vez para mañana Entonces se quejó acerca de Mardoqueo Todo sería perfecto si no fuera por Mardoqueo Siempre está sentado en la puerta del palacio del rey Y se niega a darme honra ¿Por qué no lo mandas a colgar en una horca? Le sugirió a alguien A Amán le gustó la idea Así que pidió a sus siervos que construyeran una plataforma Para ahorcar a Mardoqueo Esa noche el rey no podía quedarse dormido Le pidió entonces a uno de sus siervos Que le trajera la crónica o libro de registro De lo que pasaba cada día en el palacio Leyó entonces acerca de dos guardas del palacio Que habían planeado matarlo Leyó también acerca de lo que hizo Mardoqueo Para informar acerca de sus planes Mardoqueo me salvó la vida Exclamó el rey Entonces le preguntó a su siervo ¿Ya recompensamos a Mardoqueo por ello? No Nunca le dimos una recompensa A la mañana siguiente Amán se presentó delante del rey Venía a pedirle permiso para ahorcar a Mardoqueo Pero antes de que pudiera decir nada El rey le preguntó ¿Qué se debe hacer para honrar a un hombre que ha hecho algo bueno? Amán pensó que el rey se estaba refiriendo a él Así que respondió Dele el rey a ese hombre un manto real Y ponga una corona en su cabeza Haga el rey que este hombre vaya por las calles montado en un caballo real Y que los siervos del rey vayan anunciando delante de él Esto es lo que hace el rey con el hombre a quien quiere honrar Me gusta esa idea Dijo sonriente el rey Haz inmediatamente todo eso que has dicho a Mardoqueo A quien quiero honrar No dejes de hacer ninguna de las cosas que has dicho Amán tuvo que hacer lo que pidió el rey Pero estaba tan avergonzado que se cubrió la cara durante todo el camino de regreso a su casa Cuando llegó a su casa les contó a sus amigos y familiares lo que había pasado Estás perdiendo tu puesto delante de Mardoqueo Le dijeron ellos No puedes ganar Te vas a ir a la ruina Pero antes de que Amán tuviera tiempo para contestar Llegaron los siervos del rey Y le pidieron que se apresurara a ir al segundo banquete que había preparado la reina Esther ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a decir la reina Esther? ¿Dios iba a estar con ella? ¿Dios está también contigo? Dios desea ser tu mejor amigo ¿Quieres saber qué sucedió? Entonces nos vemos la próxima semana en nuestra clase de primarios Ahora vamos a orar Querido Dios Enséñame a servirte de todo corazón A pesar de lo que pueda suceder En el nombre de Jesús Amén Gracias doy porque oíste la oración mi buen Jesús Te pedimos que respondas ¿Cómo sabes que es mejor? Amén Espero que les haya gustado la historia Nos vemos el próximo sábado ¡Chao niños! Servir, servir A todos hoy quiero servir Ayúdame Jesús A ser muy servicial Servir, servir A todos hoy quiero servir Servir, servir A todos hoy quiero servir Servir Servir, servir En cualquier lugar Servir, servir Servir, servir A todos hoy quiero servir Servir, servir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!